Hola amigos que tal, bienvenidos al show de Mireia Sigue el problema entre Honguito Gua brillante y el accidente Pero para nadie es un secreto que Honguito Gua se va a buscar una vuelta en este caso Pero en este caso también se puede buscar una vuelta brillante La supuesta exnovia de Honguito se puede buscar una vuelta en esto Como ella no ha hablado de lo que pasó Porque para mí supuestamente ella es cómplice Porque ella tenía que hablar de una vez lo que pasó Quien está manejando, quien no está manejando Y la brillante comenta y publica Siento que si duro un par de horas más aquí en RD Me va a dar un ataque cardíaco Dios mío, ayúdame a irme para mi casa Si tú estás nerviosa con todo lo que está pasando Porque tú no vas a la policía Y dices lo que pasó en realidad Porque tú y Honguito son los únicos que saben exactamente lo que pasó Si tú dijiste que tú nunca te montaste en el lado del chofer una vez para tirarte una foto Eso quiere decir que tú no andabas conduciendo Pero si tú estás tapando un crimen Tú estás tapando ese accidente Tú te vas, te estás convirtiendo en cómplice Y por tú no decir la verdad Te puedes buscar una vuelta brillante Ve a la policía, asesórate Mira, esto fue lo que pasó, lo que pasó, lo que pasó Andaba este manejando Andaba yo manejando Andaba quien manejando Claro, porque te vas a buscar una vuelta fea, fea, mente Y si te buscas una vuelta ahí que tú vas a estar fea Nadie va a verla por ti Nadie va a verla por ti Nadie Nadie va a verla por ti Tú sabes que estás metido en un problema feamente Si tú sabes que estás metido en un problema feamente Ve a la policía, da la cara, búscate buenos abogados Búscate buenos abogados Di quién te estaba manejando Porque tú estás quedando como cómplice No fue a un perro, no fue a nada Hay un muerto Y hay que dejar esta cosa Dice que tu vaina es que la música Que la música es tu sueño Que todo esto, sí Pero tu sueño se está viendo complicado En una situación Que hay una víctima, hay un fallecido Qué problema El peor error que he cometido en mi vida Ha sido involucrarme Involucrarme como con ese individuo Porque Honguito Gua No es la primera vez que Honguito Gua ha tenido problemas No es la primera vez Son demasiados problemas que ha tenido Honguito Gua Y como en todos los problemas Ha salido ileso Él no le da lo mismo Tú no ves que hay un muerto Y Honguito Gua Tocando fiesta Honguito Gua por allí Honguito Gua por allá No, vete a hablar A tus declaraciones ¿Sabes? Esto no es chivato Esto no es nada Esto te va a perjudicar Búscate un abogado Y di Yo tuve ahí Pero yo no he hablado ¿Sabes? Tú eres cómplice de eso Supuestamente Te vas a convertir en cómplice Y te puedes buscarle una vuelta Puede ser que alguien se coja contigo Por tú no hablar Y te tenga que durar un buen tiempo En Santo Domingo Por tú no hablar Por tú quieres defender a una gente Te puedes joder tú Para enjudicar tú Y coger una vuelta fea En Santo Domingo Habla Di quién es el que te va conduciendo Di la verdad Todo lo que pasó Y deja todo claro Y después vete para tu casa A olvidar todo este trauma Que tú has tenido Entre tu prensa Entre el choque Entre el oleo con Honguito ¿Sabes? Pero ve a hablar Habla Da tu versión Da tu versión Ay, ay, ay Supuestamente Ella no es familia de Fefita Fefita Si supuestamente Ella es familia de Fefita Fefita no tiene nada que ver con eso Pero Fefita es una mujer madura Ella que sabe Ya todo sabe Debería de Darle un consejo Y decir Sí, tú tienes que sentarte Y hablar la verdad Tú te estás metiendo en un lío Tú tienes que buscar tu problema Pero habla la verdad Soluciona tu problema Solucionalo Ay, ay Brillante Se va a abrir ¿Y por qué brillante no se ha ido? Un ejemplo ¿Por qué ya no se ha ido? Si ya tiene que ese afán Dice Que qué hice Que qué hice Para su casa Que siento que si duro Un par de horas más Aquí en RD Me va a dar Un ataque cardíaco Dios mío Ayúdame a irme Para mi casa Ya Pero si tú tienes ese afán ¿Por qué tú no has comprado Un vuelo y te ha ido? ¿Por qué? Porque Qué compromiso Tiene Brillante En Santo Domingo Que no se ha ido Y a lo que él comenta Ve a la policía Y di quién Estaba ¿Quién estaba? En el volante El sábado ¿Qué opina El pueblo? Qué lío Qué lío 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 Brillante Yunguito Ay, ay, ay Ese sonidito Le salió caro Caro, 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 caro Ese sonidito Ese amor Lo que haya Lo que no hubo Eso salió caro ¿Qué problema? Sí, pero es que Onguito Ha estado involucrado En muchísimo escándalo Es muchísimo Este no es el primero Ella es una mujer Con 26 años Ella tiene que tener Eso en la cabeza Decir Concha Le pasó un accidente Pasó eso Una víctima Y esa misma madrugada La policía Y esa misma madrugada Ella era la policía No hice al huido De que por ahí Por ahí No, no Esa misma hora Chocan Papi Derechito para la policía Claro Qué problema Ojalá que Porque Las familiares Del muerto Quieren justicia Ay, ay, ay Brillante Brillante Se quedó Qué problema ¿Tú te imaginas Mami tú y yo Tratando por un mundo De tocar tu cuerpo La oportunidad De estar contigo Soy yo La gana que tengo De tocar tu cuerpo Ay, Onguito Lo que pasa es que Onguito está tranquilo Está quieto Está cogiendo la suave Porque Ya son No es la primera vez ¿Sabes? Cuando es la primera vez Que tú tienes un accidente Cualquier cosa Tú Te ponen pánico Cualquier cosa Pero cuando Ya son varias veces Y tú sabes Que tú lo que vas allí Esto, lo otro Una vez te mandan Para tu casa Después te citan Que esto, que lo otro Ya Onguito Ya está burlado Ya está burlado de eso Ya Onguito Oguá Está burlado de eso Ya Pero ya Onguito Oguá Hay que darle un ejemplo Ya es que es un ejemplo Con Onguito Oguá Sí Hay que hacer un ejemplo Con Onguito Hay que vamos a hacer Con Onguito Que podemos hacer Con Onguito Que vamos a hacer Con Onguito Que vamos a hacer Lo que pasa es Mira Onguito Oguá Está metido En ese problema Pero ¿Quién dice Que después de ese choque Onguito Oguá No acogió Un guía ¿Quién Confirma eso? ¿Quién Mete la mano Al fuego Que Onguito Oguá Después del sábado De ese Acidente No Acogió Un guía Onguito Oguá Tiene Tiene Un cosa Es un bicho Que Onguito Oguá Tiene Que quiere Tener el volante Quiere acelerar Quiere esto Quiere lo otro Hay Onguito Qué problema ¿Qué vamos a hacer Con Onguito ¿Qué vamos a hacer Con Onguito ¿Qué se puede hacer Con Onguito ¿Qué vamos a hacer Con Onguito Onguito? Con Onguito Hay Onguito ¿Qué vamos a hacer Con Onguito? ¿Qué se puede hacer Con Onguito? ¿Qué se puede hacer Con Onguito? Onguito Onguito ¡Gracias!